El árbitro recién, pero está Alberto López, el trovador en Rapanú y Troba, te escuchamos. Así es que estamos, nada más y nada menos que con los búnkers, con Álvaro López que está en la Argentina. Bueno, primero Álvaro, preguntarte de este partido, Chile-Perú el primer tiempo. Perú no cuesta mucho, Chile ha llegado más, ha tenido más intención. Yo creo que va a caer, va a caer el gol del segundo tiempo. Yo creo que, a ver, Brendan ha asistido, ha tenido buena asistencia. Esperemos que siga así en el segundo tiempo. Ustedes son bien futboleros, hay hinchas guachipatos, ¿verdad? No, yo soy, me gustan las copas a mí, yo soy de Colo-Colo. De Colo-Colo, está bien. Y acá los otros integrantes son de guachipatos. Está bien, en su mayoría de guachipatos. Oye, el Estadio Nacional también se viene todo aquí, yo, Viña también. Así es, he estado muy contento de tocar en el Nacional, el lugar donde muy pocos músicos chilenos lo han logrado hacer hace más de 20 años, que un músico chileno no toca ahí. Así que es un lugar súper especial, un momento súper importante y esperamos que sea una celebración con todo nuestro público. Están rompiendo en México también, ¿eh? Sí, sí, ha sido maravilloso. Desde que nos juntamos, no hemos parado de recorrer nuevos lugares en México y la gente nos sigue demostrando su cariño de forma muy bonita, muy emocionante. Un mensajito para su público, para el público que sigue los búnkers. Nada, que están todos invitados a las fiestas que vamos a hacer en el Nacional el próximo año, van a ser dos fechas, un momento especial y va a ser una fiesta para todos nosotros. Así que invitar a todo el mundo que se sube a esa fiesta. ¿Algún resultado, Chile-Perú? 2-0, 2-0 Chile. Gracias, Álvaro. Gracias a usted. Álvaro López acá disfrutando, sacándose fotografías con el público que por supuesto gusta de este tremendo grupo como los búnkers. ¡Felicioso todo, mano a mano con Álvaro López!